y mis amigos vamos a comenzar con esta que es muy buena los snus los progres de hollywood se sacan entre ellos los los ojitos recuerden que en este mundo de la agenda la corrección política no prima la calidad sino que hace las personas bajo las sábanas vamos a entrar con el artículo la directora de wagner woman 1984 patty jenkins perdedora dice me rindo después de que ninguna mujer fuera nominada a mejor directora en los premios woxcar imagínense cómo sería la calidad las producciones que han sacado de directoras que ninguna fue llamada los woxcar que tienen unas pautas para poder entregar premios ni siquiera las tuvieron en cuenta es que aquí estamos hablando es de calidad patty jenkins no de cómo rellenar una cuota los woxcar nominaron a martín mcdonald por de banshee of aine shayden daniel cawan daniel snyder steven spilbergo tari ruben etcétera ya y también a todd field por esas películas que no nos va eso no nos interesa a nosotros nombraron a puros directores jenkins habló con mark malkin de variety y dijo me rindo me rindo lo digo incluso con todo su impulso para tener diversidad los números están enormemente desequilibrados de quien vota por estas cosas simplemente dejé de prestarle atención esa es la queja de patty jenkins por sencillamente haber nombrado puros directores todavía va a tomar un largo camino por recorrer necesitará muchos más para ver realmente premios más diversos realmente aprecio los esfuerzos que están haciendo pero tenemos un largo camino que recorrer esas son las palabras de esta maniática que se puso a hacer wagner woman 1984 algo que no tenía que ver en absoluto con la mujer maravilla sino que intentaron hacer esto como un panfleto para que la gente cambiara su intención de voto por donald trump porque si en wagner woman 1984 se meten con los 80s y se meten con donald trump y resulta que lanzaron la película después de las elecciones presidenciales por consiguiente esa película sobraba por completo y ahora esta maniática que le fue súper mal con esa producción que ella dirigió porque sacó a quienes la ayudaron para hacer la primera mujer maravilla fracasó estrepitosamente y se pone a llorar que porque no hubo inclusión en los premios a ver la calidad de las producciones que sacaron no dio la talla para eso ninguna irónicamente las mujeres han ganado el premio al mejor director los dos años anteriores close out ganó premio en el 2021 por su película nomadland y el año pasado en el 2022 jane campeón ganó el premio por su película el poder del perro pues mis amigos lo que pasa es que esta maniática se volvió súper progre lo vimos en la 1984 y se le olvida la historia el problema es que esta gente estos snows estos esberros sencillamente quieren apoderarse todo tiene que ser cuota y ya está el youtube ryan caen el reaccionó a los comentarios de jenkins cuestionando su doble discurso dijo te está riendo o estás diciendo que hay un largo camino por recorrer si estás diciendo que hay un largo camino por recorrer decir que me rindo no tiene ningún sentido entonces aquí está renunciando exactamente la realidad con los woks cari con y todo el asunto de las directoras no hay tantas directoras como directores esa es la realidad es por sexismo no es sólo porque no hay tantas directoras como directores hombres mis amigos voy a hacer un paréntesis aquí miren dentro de las minorías podría haber gente que destaque de verdad que sí pero si hacen productos con calidad que le llegue a las personas que realmente sea un esfuerzo mental y de equipo para sacar cualquier película adelante esto no es ni siquiera cuestión de estos géneros ni siquiera la cantidad es la calidad en este año 2022 vimos un montón de películas que dirigidas por mujeres y fueron una una por decirlo bonito una pichurria fueron horribles horrendas que di ondas que ni siquiera la gente iba a cine que ni siquiera la gente los mismos periodistas progres podían defenderlo porque era engañando al público un ejemplo ella rey la reina en donde negaban la esclavitud de los negros hacia los mismos negros porque es que la esclavitud no es cuestión de un color de piel en la con la codicia de ciertos elementos de la sociedad pero los progres querían ensalzar algo que hizo mucho daño allá en áfrica como los de los woks car siendo tan progres iban a dejar de lado ese hecho sabiendo que ya están perdiendo un montón de público en la actualidad vamos a continuar con lo que dice el c youtuber ahora eso va a cambiar con el tiempo seguro que lo quieren ciertamente están presionando por ello y tal vez lo veas pero la idea de que después de dos años de mujeres ganando los premios al mejor director estás enojada porque todo terminó todo terminó no es suficiente me rindo porque nadie fue nominado este año esa es la pataleta de esta maniática que debió de haber dado el ejemplo durante el año 2022 con alguna producción no es ella directora qué pasó pati jenkins te quitaron ahí de en medio de wonder woman te quitaron ahí de en medio de star wars que estás haciendo entonces crees que debería haber una candidata simbólica es eso lo que estás pidiendo necesitas tu cuota así que independientemente de los perros que las directoras como pati jenkins pongan en el mundo merecen ser nominadas porque tiene una una vagina se le fue con todo ese youtuber no creo que la mayoría de la gente piense de esa manera pero saber que hollywood despertó hollywood se volvió walk probablemente terminará haciendo algo como eso probablemente instituirán estos oye necesitamos nominar mujeres necesitamos que al menos la mitad de las directoras nominadas sean mujeres porque eso es lo justo supongo que sólo el tiempo lo dirá está diciendo ese youtuber mis amigos nosotros sacamos un vídeo aquí en el canal en donde los premios oscar sacaban unas pautas para unas pautas de producción progre obviamente para poder ser nominados a los premios oscar no me lo estoy inventando yo busquen aquí en el canal premios bafta o incluso premios oscar y ustedes se van a dar cuenta de la lista que hay no solamente con personajes inclusivos sino que directamente presionan a las productoras a los que están haciendo las producciones para que dentro de su equipo de trabajo hayan personas inclusivas por cuota porque en hollywood no importa la calidad sino las cuotas ya existe un precedente de los oscar que que instituyeron una cuota la organización anunció los estándares de representación e inclusión para la mejor película en septiembre del año 2020 ya hace tres años que hicimos nosotros ese vídeo les invito a que lo busquen porque no va a tener desperdicio no solamente presionan a nivel de producción cuánto tienen que salir en cámara los personajes representan los personajes minoritarios cuánto tienen que tener de líneas de diálogo etcétera sino que hasta las producciones el equipo de producción necesita cumplir la cuota si es que aspiran a una nominación por eso mis amigos los premios oscar ya son completamente irrelevantes el que se acerque a los premios oscar es porque definitivamente durante ese rato de transmisión no tienen nada más que hacer con su vida es un montón como dicen en es en south park un montón de snus oliendo en sus propios pedos no es sino que veamos lo que pasa con estos ganadores mis amigos chao link